En el encuentro que se efectuó en el mercado de las artesanías, asistieron diversos sectores sociales y trabajadores del Estado. Estos encuentros nos permiten generar espacios de reflexión, generar ideas que nos permitan alcanzar cada vez esos mejores rumbos de entendimiento y en comprender qué implica la ley. En su intervención, el diputado Carlos Emilio López destacó que la ley favorece a todos por igual, sin distinción política, religiosa y cultural. Hay algunos derechos, como el derecho a la paz, que el titular del derecho es toda una nación, toda Nicaragua, todo el pueblo de Nicaragua tiene el derecho a la paz. Entonces, esas concepciones de derechos humanos es de dónde se alimenta y de dónde se nutre esta ley. Además, promueve el diálogo en las familias para tratar de buscar soluciones que abonen a la paz, tranquilidad y bienestar de los nicaragüenses. Y con esta ley que el gobierno ha aprobado, el presidente Daniel Ortega, pues pensamos que es un avance muy importante y pensamos que es la voluntad de Dios. Estamos, verdad, insertados en nuestros barrios, en nuestras comarcas, estamos echando a andar esta política de paz con todos los hermanos nicaragüenses. Después de conocer más sobre la ley, los asistentes aportaron opiniones y despejaron sus dudas en un tiempo de preguntas y respuestas. Alexander Méndez, TV Noticias.